Buenos días, niños. Nuevamente con nuestra clase de matemática vamos a seguir con la multiplicación. El día de hoy, mis queridos niños, de un número, ¿sí? El doble de un número. ¿Me podrías decir qué es el doble? Uy, decimos, uy, mira el doble, ¿no? Es algo parecido, algo que es idéntico. ¿Cómo? Miren su doble, ¿no? Siempre decimos, cuando vemos dos cosas parecidas, doble. En matemática, mis niños, ¿cómo vamos a hallar el doble? El doble de un número, para hallar el doble de un número, vamos a sumar dos veces el mismo número. O, como son sumas iguales, ¿qué podemos hacer? Una multiplicación. ¿Por cuánto multiplicaremos para hallar el doble? Vamos a multiplicar por dos. Por ejemplo, si yo tengo acá ocho y digo el doble de ocho, yo puedo hacer el mismo número, sumarlo dos veces. Ocho más ocho, cuando los sumandos son iguales. ¿Qué podemos hacer? Una multiplicación. ¿Cuántas veces estoy repitiendo ocho? Uno, dos. Dos por ocho, dieciséis. Entonces, ¿qué hice? Hallé el doble de ocho, que puede ser sumando dos veces o multiplicando por dos. Igual dieciséis. El dieciséis es el doble, o también se conoce como duplo. El duplo de ocho es dieciséis. ¿Sí? Otro ejemplo. Tengo acá el número trece. Dos formas de hallar el doble. Puedo sumar dos veces trece. Trece más trece. Pero como son sumandos iguales, yo puedo multiplicar dos veces trece. Es decir, dos por trece. ¿Cuánto será? Veintiséis. Entonces, el doble de trece es veintiséis. Es decir, el duplo de trece, veintiséis. Tengo otro ejemplo. Veinticinco. Igual. Lo sumo dos veces. Veinticinco más veinticinco. Sumandos iguales. Dos veces veinticinco igual a cincuenta. Doble de veinticinco, cincuenta. O duplo de veinticinco, cincuenta. Entonces, mi querido amigo, para hallar el doble de un número, ¿qué hacemos? Como ya estamos multiplicando, vamos a multiplicar al número por dos. Y así encontraremos el doble. Ahora vamos a ver unos problemitas. ¿Sí? Vamos a ver unos problemitas. Bien. Ahora vamos a ver problemitas con el doble. ¿Qué hago para resolver un problema? Ya dijimos en clases anteriores que para desarrollar un problema, primero tenemos que leer varias veces el enunciado. ¿Verdad? En este caso, a ver, vamos a leer todos juntos. Todos conmigo. Vamos a leer todos juntos. ¿Ya? ¿Listos para leer? Perfecto. Empecemos. Miguel tiene setenta y cinco conejos. Víctor tiene el doble de conejos. ¿Qué, Miguel? ¿Cuántos conejos tiene Víctor? Si en la primera vez que leo, no entiendo, ¿qué haré? Voy a leer una y otra vez hasta que pueda entender qué es lo que debo hacer para solucionar este problema. Para eso, primero, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a poner los datos. Los datos y luego pondremos la solución. La solución es, la solución ya es la operación que voy a hacer. ¿Ya? En datos. Dice, Miguel tiene que setenta y cinco conejos. Pondré, Miguel. ¿Qué tiene Miguel? Setenta y cinco conejos. Víctor dice, ¿qué tiene Víctor? Víctor tiene el doble. Y ya hemos dicho que para hallar el doble, ¿qué hacemos? Multiplicamos por dos. Entonces, Víctor tendrá dos veces lo que tiene mi nivel. Dos por setenta y cinco. Esos son mis datos. Y ahora voy a hacer la solución. ¿Qué haré? Es aquí, esto es lo que tengo que encontrar. Muy bien. Entonces, pondré setenta y cinco por dos. Y empezaré en las unidades. ¿Cómo así? De esta forma. Dos por cinco, diez. Diez, ¿verdad? Diez. ¿Qué hago? Pongo el cero de unidades y la decena lo llevo en la decena. Multiplico dos por siete, catorce. Más uno que llevaba, ¿cuánto será? Quince. Es decir, ahora ya tengo mi respuesta. Recuerda que todo problema tiene que tener una respuesta. Ahora pondré aquí mi respuesta. Tendré aquí mi respuesta. ¿Qué me pregunta? Para resolver mi respuesta, tengo que volver a mi problema y leer la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántos conejos tiene Víctor? Entonces, ¿cuál será mi respuesta? Así es. Muy bien. Víctor. Víctor tiene ciento cincuenta. ¿Ahí se quedará? No. Para que esté completo, tengo que poner lo que me pide. Ciento cincuenta conejos. Muy bien. Así es. Listo. Solucioné mi primer problema. Vamos con el segundo problema. Para eso voy a borrar nuestra pizarrita para poder desarrollar nuestro siguiente problema. Todo sí. Muy bien. Vamos con nuestro siguiente problema. Vamos a leer. Sí. ¿Qué dice? Pamela tiene una docena de yaces. Paola, seis yaces más que Pamela. Y Gabriela, el doble de yaces que Paola. ¿Cuántos yaces tienen juntas en total? Vamos a resolver. Para resolver este problema nos va a ayudar mucho el que hagamos bien nuestros datos. Vamos entonces. Vamos a poner datos. Solución. Vamos. Listo. Vamos entonces. Pamela. ¿Qué dice? Tiene una docena de yaces. Entonces, Pamela. ¿Cuánto es una docena? A ver. ¿Cuánto es una docena? Docena. No estoy diciendo decena. Docena. ¿Cuánto es? Muy bien. Doce. Pamela tiene doce yaces. Paola dice que tiene seis yaces más que Pamela. Paola. Paola dice que tiene seis yaces más que Pamela. ¿Cuánto tiene Pamela? Doce. Más seis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Dice. ¿Y Gabriela? Gabriela. Gabriela dice que tiene el doble de yaces que Paola. ¿Cuánto tiene Paola? Voy a resolverlo para saber. ¿Es cierto? Aquí. Doce más seis. ¿Cuánto es? Dieciocho. 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 Gabriela, ¿qué dice? Gabriela tiene el doble de yaces que Paola. Entonces, ¿cómo he hecho el doble? Multiplicando por dos. Dos por dieciocho. Dieciocho. ¿Cuánto será dos por dieciocho? Dieciocho más dieciocho. O dos por dieciocho es treinta y... Vamos a ponerlo acá. Igual treinta y seis. Muy bien. Ahora vamos a hacer la solución. ¿Y qué hacemos para hallar la solución? Volvemos a nuestro problemita. Dice, Pamela tiene una docena de yaces. Paola hace yaces más que Pamela. Y Gabriel el doble de yaces que Paola. ¿Cuántos yaces tienen juntas en total? Ahora ya tengo, seguí mis datos. Ya tengo todos los datos que necesito. ¿Qué costaré para saber cuánto tienen todas juntas? El total de todas. ¿Qué hago? Voy a sumar. Muy bien. Entonces, Paola tiene doce. Paola, dieciocho. Gabriela, treinta y seis. Ahora sí, dos más ocho, diez más seis, dieciséis. Pongo seis, llevo uno. Uno más uno, dos. Más uno, tres. Más tres, seis. Ahora ya tengo mi respuesta. Ahora vengo aquí y pongo mi respuesta. ¿Cuántos yaces tiene juntas en total? Responde. Juntas tiene sesenta y seis yaces. Muy bien, mis queridos niños. De esa forma, hemos también resuelto problemas con el doble. Recuerda que para hallar el doble de un número, hay que multiplicar por dos. ¿Sí? Muy bien. Recuerda, chico, niño, estudiante, tienes que practicar tu tabla del dos. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Practica y desarrolla las fichas que te estoy enviando. Un abrazo, te quiere mucho la misunira. Hasta la próxima clase.